Soy Emilio Álvarez, profesor de la Consejería de Educación de Galicia y desde hace poco portavoz de la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua vinculada a la Asociación Hablamos Español. Quiero dar cuenta aquí de una realidad a menudo ignorada en las comunidades autónomas monolingües de España. Y es que nosotros, docentes de autonomías con lengua cooficial, estamos sujetos a restricciones e incluso a prohibiciones directas del uso de la lengua española en nuestros entornos académicos. Estas restricciones forman parte de los proyectos autonómicos de ingeniería social. Para llevarlos a cabo resulta indispensable la colaboración del sector docente. Señalar lo que está ocurriendo y proponer medidas que ayuden a terminar de una vez con una exacerbación interesada de los localismos es nuestra principal razón de ser.